¿Qué es el Grupo Rotoplast? Grupo Rotoplast es una empresa que se dedica a hacer soluciones de agua, todo el ciclo de agua. Estamos en México y en 14 otros países. Bueno, uno de los casos relevantes que tuvimos fue la integración de todas las fuentes de datos SAP y no SAP. Pudimos traernos prácticamente la mayor parte de información que es utilizada por al menos el 80% del negocio y crear, ser la base para crear el datamar de ventas, que es uno de los más importantes. Entonces, ese fue uno de los proyectos que SIDOR Analytics nos ayudó a implementar y por primera vez haciéndolo con herramientas automáticas para hacer todo este consumo de datos. Echamos a andar la estrategia de Self-Service BI, que es ahora uno de los pilares también pudimos tener un mejor control y asegurar la calidad de datos de todo lo que está entrando hacia nuestro Data Warehouse y montamos una estrategia que es totalmente agnóstica y que puede ser escalable y aumentable en el tiempo. Elegimos a SIDOR Analytics justo por la experiencia que tenían en nuestro stack tecnológico que ya habían trabajado con diversos proveedores de las diferentes nubes así como la tecnología que hacía frente hacia nuestro core y porque también entendieron muy bien la necesidad, sobre todo, de la parte de integración de datos que era una de las grandes problemáticas que presentábamos en ese momento. Realmente no se sentía como si fueran los proveedores y el equipo de Rotoplast sino que logramos complementarnos y formar un solo equipo que se presentaba como un frente unido hacia los diferentes desafíos que tuvimos para el negocio.